Y Jenny, ya que no podía ver desde la posición en que estaba al flechado de su amiga Wilda, a su cuñado, en este caso Jean, está aquí, ¿cuáles serían sus conclusiones para Wilda? ¿Qué le diría? Empecemos por arriba, el pelo. Así como ella le hace, le puede enseñar a él también. Ah, sí tiene el buen pelo. ¿Tiene el buen pelo? Sí. No, y sí, tiene mucho pelo. ¿Qué más? También, como a ella le gusta que la carguen, también la puede cargar. ¿Por qué? ¿Por qué la puede cargar? Sí, porque miren. ¿Qué? ¿Qué miren? Oiga, pero, oiga, pero usted dice, mire y toca, además. O sea, usted no mira con eso, o sea, lo que se mira no se toca o sí se toca, a ver. Claro, para agarrar un buen aguacate se tiene que... A ver, hermano, ¿cómo está el aguacate en este caso? A ver, está maduro. Está maduro. Yo diría que está verde, cuando está verde, está durito, cuando está aguadito, está madurito. Sí, pero está como justo el tiempo que ya se lo tiene que comer. Está para comérselo, está para comérselo, está para comérselo. ¿Qué más? Sigamos para abajo, entonces, ahora. Dios, qué otra aventura. Ella hace muchos squats. Allí ella le puede enseñar a él. ¿Y sigue toca? Y si usted fuese a Wilda, ¿qué le diría? ¿Mande? Si usted fuese a Wilda, ¿qué le diría? Jenny, tiene que hacer tu pronóstico bien, niña. Ok. Ella diría, pues bizcocho, vamos a ver, que el señor lo permita. Y así ahora, la puerta del amor. ¿Para dónde está la fiesta? Para allá voy. ¿Para dónde está la rumba? Para allá voy. ¿Para dónde está todo el mundo? Para allá voy. ¿Para dónde me llamen? Para allá voy. Que ya tú sabes cómo yo soy. Si hay una rumba, para allá voy. 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 Venga para acá, Jenny. Venga. ¿Cómo se hace? Tú primero. ¿A Wilda tenía razón su amiga Jenny? Sí, sí, se ve así como... ¿Ve? En salud, sí. En salud. Salud. ¿Primera impresión en salud? Sí, el buen pelo. Elegante. Gracias. Gracias por venir. Gracias a ti. Ustedes son más bellas personas. Ay, gracias. Ah, veo que tiene tatuajes exóticos. Por todos lados. Ah, por todos lados. Gracias. Y el aguacate, ¿está bien? Bueno, ya que la Jenny andaba tocando. Ah, sí, no, sí, está en el punto porque no es que está muy duro, pero si tú la... Sí, pero déjala prestar, mi amor. Suéltalo, suéltalo. Que la vives. Una. Sí, no, te sosigo. Y los cuadrices, sí. Bueno, sigue chiquiando. Muchas gracias, Jenny. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Qué linda la hermana. ¿Quién es hijos? Chicos, platiquen, conózcanse más. Mientras tanto, nosotros llamamos a Mark y Jocelyn. Adelante.